Hola, me encuentro acá por el cine Gaumont. Hoy es domingo, seguimos en septiembre, estoy en Buenos Aires y voy a ver una película, vamos a ver una película ahorita por eso de las 10 de la noche, hora de Argentina en este cine de arte, voy a ver relatos salvajes se proyectan en este cine Gaumont, si es Gaumont, que es del Inca se proyectan películas de cine argentino, que es lo que más he visto se le da prioridad al cine argentino entonces, vamos a ver qué tal la película esta de relatos salvajes y aquí estoy, muy cerca del congreso un abrazo, acá estamos, miren, por acá se ve el congreso a lo lejos estoy acá en el parque que está enfrente un domingo tranquilo les mando un fuerte abrazo nocturno abrigador desde el todavía frío que se siente un poquito de frío, ya no tanto desde el todavía frío que se me está acercando un perro ahorita a ver si no me muerdo este, acá está el perro ya ven que tienen mala fama los Bulldogs pero dicen que no es cierto, que no todos los Bulldogs son igual que todo depende de cómo lo cómo lo eduque el dueño así es y bueno, bueno, otra vista acá miren, está aquí congreso y está la luna, miren, el congreso bajo la luna miren esta bonita imagen bueno, seguimos un abrazo pásenla bien y y